Las autoridades de todo el país se mantienen en alerta para evitar otra tragedia como la de Ubalde. Agentes de la policía de California capturaron a un adolescente de 17 años por supuestamente amenazar a través de las redes sociales con ejecutar un tiroteo en una escuela. El adolescente, un estudiante del Heritage High School de Magnific, California, a unos 75 kilómetros al este de Los Ángeles, presuntamente envió unos mensajes en las redes sociales en los que decía que planeaba disparar a una escuela y a niños. Las amenazas no mencionaban una escuela específica en la que cometería el tiroteo, acotó la policía. El sospechoso, quien no fue identificado por ser menor de edad, fue fichado en el Salón Juvenil del Condado de Riverside por varios cargos, incluyendo hacer amenazas criminales, la posesión de nudillos de latón y la posesión de arma de fuego no registrada.